¡Bienvenidos al Valle de Árboles Caídos! ¡Nuestros Monster Trucks están explorando el bosque! ¿No han escuchado la leyenda de Bigfoot? ¡Nada de leyetas de campamento locas hoy! ¡Dicen que con una pisada de Bigfoot los árboles se caen! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mis terrenos! ¡Construí esta pista con mis propias llantas! ¡Vamos a correr por la Copa Titán! ¡Rodemos! ¡Creo que quiso decir, vamos! ¡Hotwills Monster, ahora para nuestra primera carrera! ¡Rhinomite! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Demo Derby se lo roba! ¡Rhinomite lidera por el túnel y sobre el puente! ¡Pero cae justo antes de la meta! ¡Demo Derby se escapulle a la siguiente ronda! ¡Maneca como si lo hubiera robado! ¡Race X! ¡Yahabang! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Ambos empiezan fuertes! ¡Pero Loco Punk se descarrila en el túnel del árbol! ¡Dejando a Ray 6 tomar vuelo sobre el puente! ¡Y tambalearse hasta la meta! ¡Acepto el reto! ¡Motosaurus! ¡Motosaurus! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Tiger Shark Guy! ¡El depredador salvaje pierde sus aletas en el puente! ¡Motosaurus consigue un rebote bellacudo sobre la meta! ¡Eso fue Dinamita! ¡Dork Terror! ¡Dork Terror! ¡Dairy Delivery! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Qué carrera! ¡Dairy Delivery toma la delantera! ¡Pero derrama su leche sobre el puente! ¡Dejando a Dark Terror bailar con estilo hasta la siguiente ronda! ¡Bombe hasta el final! ¡Big Foot! ¡Roger Dodger! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Qué recuperación! ¡Roger Dodger! ¡Roger Dodger detiene a Big Foot! ¡Pero se tropieza en el puente! ¡Y se queda corto! ¡Big Foot baila alrededor de los reptos! ¡Y hasta la siguiente ronda! ¡Nadie puede detener el pisotón! ¡Mega Brex! ¡Hold off! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gaña Mega Brex! ¡Ambos Monster Frogs van bien! ¡Pero Mega Brex pierde control cerca de la meta! ¡Y Hold Off lo empuja para la victoria! ¡Destrozar y rugir! ¡Bone Shaker! ¡Bone Shaker! ¡Pierre Muscle! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Pierre Muscle! ¡A Pure Muscle! ¡Le falta fuerza en las piernas! ¡Y se tropieza con el cañón Re-Stamp! ¡Bone Shaker! ¡Rebota con fuerza sobre la meta! ¡Y avanza la segunda ronda! ¡Destroza y aplasta! ¡Piper Arm! ¡Piper Arm! ¡Piper Arm! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Un final tremendo! ¡Ambos Monster Frogs van en perfecta sincronía todo el camino! ¡Mira esos giros! ¡Piper Arm! ¡Piper Arm! ¡Piper Arm! ¡Salva su carrera! ¡Vengo con todos! ¡Y comienza la segunda ronda! ¡Oye, Race Ace! ¿Crees poder saltar sobre el puente? ¡Acepto el reto! ¡Y te ganaré para llegar a la meta! ¡Demo Derby contra Race Ace! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Un final de fotografía! ¡Roy Ace Ace! ¡Lleva la delantera por el túnel! ¡Pero Te Poderby recupera terreno! ¡Roy Ace Ace consigue cuatro ruedas sobre la meta primero! ¡Y pasa a Semis por una llanta! ¡Qué gran carrera! ¡No seas un mal dino perdedor cuando yo gane! ¡Sí, claro! ¡Cómete mi acerrín! ¡Motosaurus contra Tork Terror! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh, no! ¡Motosaurus se tropieza en sus espinas y choca contra la pila de leña! ¡Tork Terror avanza hasta las Semis con un elegante truco final! ¡Bombea hasta el final! ¡Cuando llego pisoteando, caen árboles con fuerza! ¡Megagrex pisotea fuerte también! ¡Bigfoot contra Mega Grex! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Megagrex se va de panza por el túnel y sale del torneo! ¡Bigfoot consigue mucho vuelo y gira a casa para la victoria! ¡Nadie puede detener el pisotón! ¡Recuerda! ¡Sólo tú puedes prevenir incendios forestales! ¡Lo sé! ¡Ese es literalmente mi trabajo! ¡Bom Shaker contra Five Alarm! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Bom Shaker se lo lleva! ¡Bom Shaker es pisoteado por el puente destartalado y se derrapa cerca de la meta! ¡Bom Shaker grita hasta las Semis y hace una reverencia frente al público! ¡Destroza y aplasta! ¡Vamos con las semifinales! ¡Es hora de pulir la competencia! ¡Veamos cómo manejan esto! ¡Puede que seas rápido! ¡Pero yo soy el rápido más rápido! ¡Pero si vas muy rápido puedes chocar y terminar en último, ¿sabes? ¡Wow! ¡Ray 6 contra Thor Terror! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Troncos por todas partes! ¡Ambos Monster Trunks atraviesan la trampa! ¡Pero Thor Terror pierde velocidad! ¡Ray 6 avanza toda máquina y vuela hasta la final! ¡No puedes detenerme! ¡Es lindo estar aquí afuera con los árboles y la naturaleza! ¡Sí! ¡Un lugar agradable para la victoria de... ¡Bom Shaker! ¡Bigfoot contra Bom Shaker! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Toca madera! ¡Bigfoot atraviesa las pilas de troncos y corta madera hasta la final! ¡Bom Shaker! ¡Se tapalea hasta frenarse como un cubo de composta! ¡Nadie puede detener el pisotón! ¡Oh, oh, oh! ¡Es correcto! ¡Bigfoot pisoteó el puente destartalado! ¿Cómo van a terminar la carrera? ¡Es hora del campeonato! ¡Es el mayor temerario que siempre va a lo grande y nunca va a casa! ¡Ray 6! ¡No es un estruendo! ¡No está cayendo! ¡Es la leyenda viviente en persona! ¡Bigfoot! ¡Door! ¿Puede?! ¡Sí! ¡Bigfoot gana! ¡Toma la delantera en el túnel y patea a Ray Face hacia el cañón! Bigfoot va de punta sobre la meta y pisotea hasta la Copa Titán. ¡Nadie puede detener el pisotón! ¡Oh, sí! Oye, Bigfoot, realmente te luciste el día de hoy. Me siento como en casa en este bosque, así que usé mis pisotones a mi favor y aplasté hasta la victoria. Bueno, eso es todo por hoy, aficionados de las carreras. ¡Sintonicen el próximo Torneo de Titanes!